hola buenas pues en este vídeo vamos a hablar de las buenas noticias que tenemos de disc y rpg que han dado entre hoy y ayer vale de eventos que vienen al juego tanto fuera como dentro vale las tenemos en el disco dentro del juego aparecerán supongo que entre hoy y mañana aparecerán aquí en la sección de noticias aquí abajo vale a ver vamos primero a ver lo del disco pues tenemos aquí en la noticia de que el día 22 habrá mantenimiento vale y añadirán el evento de cat café crisis que es otro evento como el de la cuando las pibas pibas el de la pure sicily tenemos otra la segunda con que es battle tendremos el cat café sumon que ahora hablaré de los personajes un poco y tenemos pues value set que imagino que habrá un set de esos de 10 nether quarts que siempre renta comprarlos vale y lo cual que aparte nos recompensa nos recuerdan de que le queda una semana tanto a la raid de la xenodesco como al evento de la pure sicily vale y ahora a ver ahora tenemos aquí arriba pues los dos personajes que haré la review mañana completa de los dos personajes pero vamos a ver sus vídeos ahora a ver que los tengo aquí preparados un segundo que muteo esto va decía primero chenolid y el segundo personaje sería bárbara que tengo su vídeo aquí preparado aquí preparado aquí preparado aquí preparado Vale Está ahí Ese vídeo Vale Volvemos a poner la música Cuando están en silencio A ver Entonces Un segundo que me Arreglo todo esto ¿Qué son estos dos personajes? Chen Olif es un personaje de Lanza Y Barbara es un personaje de Hatch ¿Vale? Cosa importante a decir de estos dos personajes Que lo recordaré mañana en su review Ambos personajes Pasarán al banner permanente ¿Vale? Junto con la HAL de Exco, Elbator y demás Pasarán al banner permanente en un futuro ¿Vale? Porque en Japón lo están Así que Tenedlo en cuenta ¿Vale? Si queréis tirar por ellos ¿Vale? Y ahora la noticia importante ¿Vale? Que eso está en News Server News ¿Vale? Tenemos aquí Esto de aquí ¿Vale? Que es el Lo diré A ver si carga Bueno, es el Popularity Poll ¿Vale? Como veis aquí Esto básicamente Como funciona Es que Podemos votar Aquí En el Discord O sea, esto podéis meter al Discord Dejaré el link al Discord ¿Vale? Oficial Porque Al igual hay alguno Que no haya entrado todavía Pero es el Discord oficial De Delicada de RPG ¿Vale? De Voltren Es donde Que yo tengo ahí Poder de content creator Y demás Y aquí Donde hablo Para hacer las colaboraciones Con ellos Y demás Votos venís aquí Y podéis votar Por el personaje Que queráis Una vez Nada más podéis poner Un voto ¿Vale? Ponéis aquí El que queráis Por ejemplo Si queremos votar Por Axel Que está aquí abajo Pues veis que Es la D Tenemos que buscar la D Y ves que pone 7 Le damos a la D Y sube a 8 ¿Vale? Así que Básicamente Lo que pasará con esto Es que Los 4 personajes Más votados Que bueno Ahora mismo Están Usalia La primera Gerla Hall La segunda Luego está Nibia Rosalind Pure Sicily Sería la cuarta Sería Portal Cartina Darcym Talajal Mayerita Fenris Bledmagnos Fuka Eastermao Bunis Rafina Artina Axel Y Mis Raperio Ese sería El recuento Que hay ahora mismo Ah no Que hay aquí No están en orden No están en orden Aquí abajo No están en orden Al menos No aquí abajo O sea La parte de arriba De esto O sea Las dos primeras filas Si que están en orden Hasta la Hall No Mentira Están los 5 primeros En orden El resto está Un poco A la babalá Si o sea Después de dar cartina El que está después Es Fuka Que Fuka es un personaje Bueno de Hacha Y Mayerita Pues también Pero bueno Si Es lo normal Comprendo que sea Estos ratios Vuelves a la fina Si que no sé Porque está Vale ¿Cómo funciona esto? ¿Vale? Los pican aquí abajo Básicamente Los 4 personajes Más votados Tendrán Banners Luego ¿Vale? Lo que no había sido mencionado Era que Tendrán solo Banners O sea Estarán ellos Solo En ese banner No habrá nadie más Entonces Básicamente Los personajes Que salgan Entre los 4 primeros Son los que Más posibilidades Vais a tener De conseguir Si queréis Un personaje De esos Meteros al Discord Este Y votar Dejaré El link En la descripción Y está En la Sección De server news ¿Vale? Para que Vayáis Y votéis No sabemos Cómo serán Estos banners ¿Vale? Pero Si tienen Yo en mi caso Si ponen Un banner De Usalia Que me gustaría Tenerla Para el team De monstruos Y tiene Un asegurado A los 5 Pools Por ejemplo Puede Que le tire No creo Que pongan Un asegurado En los 5 Pools Pero Estaría Muy bien De ya Que la gente Bota Darles Ahí No creo ¿Vale? Lo más seguro Que pongan El típico Asegurado Te aseguran Un Un 4 estrellas Cuando tiras 5 veces ¿Vale? Como han habido Otras veces No creo Que pongan Que te aseguran 100% El personaje Aunque bueno Estos personajes Algunos son Viejos ya ¿Vale? Y la mayoría De gente Pues tiene Los que ha querido De estos O la gente Que la ha tenido Mucha suerte Pues no ¿Vale? Pero mira Si podéis Si queda Pura Sisi La perdéis Ahora en el banner Que hay Y vuelve Y vuelve otra vez Y la podéis sacar O Usalia O New Year Rosaline Serían las Las tres Que veo yo Mejores Gerla Hall También está Muy bien Y Darkartina ¿Vale? Los cinco Que están arriba Del todo Son los que Los que ven Mejores ¿Vale? Y esto Y esto va a ser Todo por este Vídeo ¿Vale? Acordate que Queda una semana Para acabar Los eventos Actuales Así que Meterles caña Y si os ha gustado El vídeo No olvidéis De dejar Un like Al vídeo Suscribiros Al canal Para ver más vídeos De discos Y RPG O de otros gachas Como que Ya sabéis Que jugamos aquí Muchos otros gachas Y abajo En la descripción Dejaré El link Al Discord Oficial Y el resto De mis redes sociales ¿Vale? Mi Twitch Mi Twitter Y mi Discord Así que Hasta aquí este vídeo Nos vemos En el próximo vídeo Chao